Muy bien, se vale, se caramelo y estamos en Rainbow Six ¿Dónde vamos a estar si no? Tenemos por fin el horario Bueno, si el horario, la fe se la sabíamos, día 6 mañana Pues por fin tenemos la hora ¿Vale? Por fin la tenemos, como veis hace unos 6 minutillos Yo justamente, a su puta casualidad A los 6 minutos Lo he visto y dicho, digo, timing Vuelve a mi, gracias En fin, ¿Cuál va a ser el horario? Para empezar Como ya sabéis, es mañana día 6 de Estamos a septiembre, ¿no? 6 de septiembre Y será a partir de las Pues mira, voy a haceros un favor, porque no me acuerdo yo ahora mismo Vamos a ir a mi propio tweet Vale, en PC sería a las 3 de la tarde ¿Vale? Con una descarga En este caso de entre 39 y 45 gigas Eso va a depender, como veis por aquí abajo De si es para Steam o si es para Usos Connect, ¿vale? Para Xbox Sería a partir de las 4, ¿vale? Por cierto, hay una hora de mantenimiento, ¿qué quiere decir esto? Que si por ejemplo en PC A las 3 es la hora, ¿vale? Hasta las 4 no se podrá jugar, ¿vale? Eso que quede muy claro, porque siempre ocurre lo mismo Por favor, comparten este vídeo a tope con aquellos Míralo, 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 pavlete Si es que, si es que, tú te crees Me lo han puesto horarios Este Pabluski En fin, lo he dicho, siempre una hora más tarde, ¿vale? Así que compartanlo con toda vuestra gente Dar un buen like, por supuesto Xbox a las 4 Con un peso de entre 30 y 33 gigas Depende de si es versión HD o si es versión normal Y en Playstation es a las 5, ¿vale? De entre 33 y 60 gigas La diferencia, como vamos a ver justamente por aquí ¿Vale? Tenemos por aquí el tema del horario Por cierto, si queréis saber el horario Tendréis abajo en la descripción Por cierto, cosa muy importante Mañana vamos a estar en directo a partir de las 3 ¿Dónde? En Youtube Abajo tendréis un enlace para que apuntéis el recordatorio ¿Vale? Porque en principio ya va a estar puesto el directo para mañana ¿Vale? Anunciado como tal Así que tendréis ahí el recordatorio Os quiero ir muy activos en el canal mañana, gente Porque, oye, si viene todo lo nuevo por fin Y quiero que estéis ahí en el directo Porque, hostias Ya que voy a hacer Porque es así, gente Estoy priorizando Youtube a nivel de directo Con respecto de Twitch Mira, ¿ves? Bueno, vamos a dejarlo por ahí De normal lo quitaría Pero en este caso No voy a quitarlo Lo he dicho ¿Vale? Espero que estemos por ahí bastante gente Con mucho apoyo Porque si no, pues Lo que voy a hacer es que en vez de hacer directos en Youtube Lo hago en Twitch directamente Que tengo mi comunidad creada en directos Y ya está ¿Vale? Así que lo he dicho Un placer Mañana nos vemos con más y mejor Y en fin Tenemos por aquí Bueno, os voy a dejar todo esto igualmente ¿Vale? Aquí tenéis el tiempo de Bueno, el tiempo No, mejor dicho El tema de las descargas ¿Vale? En Play 4 son 60 GB ¡Madre de la señora! En Play 5 o 33 ¿Por qué? No sé La verdad ¿Ha pagado más? Pues venga Una descarga más pequeñita No sé Eso parece Entre 45 y 70 GB La HD Madre mía La HD no merece la pena La verdad Porque la gente no está aquí Para ver el juego bonito Sino que está aquí Para ver el juego En buen rendimiento Tenemos por aquí Todo un poco mejor resumido ¿Vale? Por si lo queréis ver como tal Por cierto Lo que iba a comentar Si podéis poner gente Justo abajo El tema de Del horario En cada país Perfecto ¿Vale? Sería 3, 4 y 5 El horario lo tenéis justamente aquí ¿Vale? A ver si puedo ponerlo Aquí lo tenéis ¿Vale? Este es el horario de ET ¿Vale? Y aquí el UTC Yo normal he puesto Mira, es tan fácil Como poner así Mira Horario UTC ¿Vale? Bueno, UTC Como veis En el horario de UTC Ahora mismo son las 6 y 10 Aquí ahora mismo son las 8 y 10 Es decir, son dos horas de diferencia En este horario ¿Vale? En el mío Por tanto Pues son dos horitas ¿Vale? Si aquí pone Que es a la 1 Pues sería a las 3 Aquí pone a las 2 Pues sería a las 4 Aquí pone a las 3 Pues sería a las 5 Así de sencillo ¿Vale? Al menos con este horario Buscas el horario Y decís Oye, ¿qué hora es en tal? ¿Vale? ¿Cuántas horas hay de semillor hasta tal? Es sencillo ¿Vale amigos? En fin Que por fin va a dejar de preguntar la gente Caramelo ¿A qué hora es? Y no sé qué Amigos Por cierto Me da una rabia Cuando la gente se pone a preguntar cosas como ¿Y en mi país Napoleón Bonaparte ¿Qué hora es? Pues chico Pues lo busca ¿Sabes? O en mi país De Wachupinu ¿Qué día es? Pues igual que todos Amigos ¿Vale? Si una cosa es que era muy clara en mi canal Es que explico las cosas Súper despacito La verdad Y súper bien para todo el mundo ¿Vale? Para que no quede ningún tipo de dudas Pues nada Así que viendo gente Que pumba Caramelo Sé que es día mañana 6 Pero Y si yo vivo en el Iguazú ¿A qué hora es? Y En mi Play 8 Se va a descargar A esa hora Amigos No pregunten Boludeces Esto un poco está Realmente siempre Pero siempre Igualmente mañana Quedaros con la Copla Mañana cuando estemos en directo Gente Va a venir gente Literalmente Que va a decir Caramelo ¿En Play 4 a qué hora es? Pues chico Pues no te has visto el video allí Hombre O Caramelo Soy de Play 4 De Bueno De las Maldivas O de No soy de Madagascar ¿Por qué no se me descarga? ¿Qué tengo que hacer? Pues amigo A mí que me cuentas ¿Vale? ¿A qué hora pone aquí? Pone esto Esto y esto Pues ya estaría Gente Por fin vamos a tener nueva temporada Tío Qué ganas tenía La verdad Pero todo ¿Queréis que juguemos mañana con Pablo? Seguramente juegue con él Puede que juegue con algún que otro sujeto también Si queréis La verdad Pero bueno Yo la verdad Es que lo prefiero La verdad Me prefiero jugar con él Porque se me hace guay Sinceramente Estaré con él No sé Se hace divertido La verdad En fin Que ya por fin Tío Por fin tenemos ya La nueva temporada mañana La verdad Tenía ya por ahí unos cuantos vídeos grabados Pero no quería publicarlos todavía De hecho a partir de mañana Se van a venir un montonazo de guías Sobre todo De temas de De guía de green Va a venir ¿Vale? Si no es mañana Mañana no creo Será pasado ¿Vale? Pasado sí que se vendrá como tal Pero bueno Gente Si hay mucho más que decir Pues eso Estaba explicando un poquito todo esto Dejaré abajo la descripción Eso sí que lo quiero Que lo hagáis Porque va a ser la primera vez En años que lo hago ¿Vale? El tema de que añadáis El recordatorio Para justamente mañana ¿Vale? Para que os acordéis De que es a las 3 de la tarde Tal y cual Y en fin Igualmente Si no sabéis a qué hora es todo esto En el recordatorio Que tendréis justamente Abajo en la descripción O incluso la primera línea de los comentarios Lo pondréis ¿Vale? Porque pondrá El stream comienza en tantas horas ¿Vale? Pues en ese momento Como pone una cuenta atrás Simplemente que sigue esas horas ¿Vale? Aún así habrá gente que diga ¿A qué hora empieza? No ves las horas No ves las horas Vale señor Gente Vale señor Gente Me despido ¿Vale? Sin más Quería pues eso Quería explicaros Y anunciar un poquito todo esto Hablar un poquito con vosotros Y todo guay Me acuerdo que era una cosa Y esto ya Filiquito Por eso siempre me gusta Hablar la noticia Al principio del todo Porque así luego me puedo Flatear y hacer mi vídeo Como me dé la gana ¿Os podéis creer gente Que en el policía de likes Que por cierto Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga es el hecho Y yo lo veo a un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Debería haber aparecido ahora Os espero la verdad Os podéis creer que una persona Se quejó Del policía de likes Diciendo que No es pero literalmente Súper en serio Me quedé flipado tú Que ya me lo he comentado Para un vídeo Y bueno Al final lo comento para este Se ofendió El chaval El niño No sé La verdad Un poco absurdo La verdad Porque claro no Es que como puedo apoyar La brutalidad policial Y no sé qué digo Pero pero ¿Qué estás diciendo hombre? ¿Qué estás diciendo? No pero ¿Qué te pasa? No es que no sé Cómo puedes apoyar La brutalidad policial Y que le peguen a la gente Y no sé qué Es que me ofende Dice Mi grupo de amigos Que somos unos 10 o cosas Y me dice Nos hemos desuscrito No sé qué No sé cuánto Y digo Chico Estamos llegando a un punto De mundo de cristal Tío Que ojalá poder pegar hostias A la gente Y que no pasara nada La verdad Te lo juro O sea Yo no coño Me pondría así En plan Que podría dar hostias virtuales De esto de decir Mira este comentario Y mierda que me ha puesto Si tiene lógica Vale Si es una opinión con tal Vale Pero tío Es una mierda de opinión Que no tiene sentido ninguno No es como ofende Que utilice eso El policía de likes Porque me ofende Porque Mano Vaya mesa Tigo Te me dio una hostia virtual Pupa Literalmente te encajaba en el cuarto Tú ¿Qué cojones? La verdad Me pone nervioso Tío esa gente Digo Me gusta leer comentarios Tanto buenos como malos De hecho con los malos Digo Oye pues mira Pues tienes razón Porque Igual tienes razón Igual no Pero oye Es tu opinión Ahora Cuando es una opinión De esas de mierda Tío Te dice en plan ¿Qué haces? ¿Cómo que te ofende? Que ponga Un monigote De un policía Que es de mentira Que es la silueta Que es que no tiene sentido Y aún así No sé ¿A qué viene aquí Mezclar no sé qué? O sea ¿Qué pasa? Que será un país de mierda En el que la policía Es corrupta Tal o tal Y viene aquí a pagarlo Con todo el mundo Y se piensa que Todos los países Como del mundo Son iguales Y como su libertad de presión Parece ser Que tiene que abarcar Hasta la mía Porque le sale El de los cojones Pues viene aquí A decirme su mierda En plan Chico No amigo no ¿Vale? Gente me despido ¿Vale? En fin Nada lo he dicho Que me lío con estas cosas La gente Que es más rondo En ese aspecto A partir de mañana A las 3 Estaremos en directo ¿Vale? Ahí tendréis abajo El recordatorio Adiós El link del directo directamente Adiós amigos